Cuba Información Hoy nos visita en Cuba Información Carlos Aznárez, él es el director de Resumen Latinoamericano y con Carlos vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad política informativa de América Latina. Carlos, a quien damos la bienvenida a nuestros estudios. ¿Qué tal, José? Bueno, un agrado siempre estar acá en Euskal Herria y visitar Euskadi Cuba, canal, medio de comunicación que tanto seguimos en el continente. Carlos, vamos a empezar por Venezuela. En horas recientes, en estos últimos días, se anunciaba la celebración, la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas en el primer cuatrimestre de este año y, curiosamente, la oposición venezolana, la derecha continental, el Grupo de Lima, el Departamento de Estado, todos de repente se han vuelto en contra de la posibilidad de celebrar unas elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estas son las paradojas del imperialismo y el neoliberalismo. Están todo el tiempo diciendo que Maduro es un dictador, que Venezuela es una dictadura, que la mayoría de los miembros de la oposición durante años, hay que fijarse en los archivos, en los archivos recientes incluso, han planteado la necesidad de adelanto de las elecciones. Y cuando el gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante esta propuesta, después de recorrer el año pasado, recordemos, dos elecciones, la de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un éxito rotundo y una consolidación política del proceso revolucionario, y después las elecciones regionales y las municipales. Y las municipales. Entonces hubo realmente elecciones para tirar para arriba y sin embargo no están satisfechos. Querían adelanto de las presidenciales, tienen adelanto de las presidenciales y ahora, evidentemente, como vos lo decías, han salido todos los llamados escuálidos locales, o sea, la oposición más cerril y la oposición internacional, cabezada por la OEA y por los llamados países de Lima, países de Lima que reúne a toda la derecha latinoamericana, timoneada por los Estados Unidos, a plantear que el régimen, el famoso régimen, no está cumpliendo con las demandas del pueblo. Y las demandas del pueblo son muy claras en este sentido. Vayamos a recorrer todos los estamentos electorales que hay que hacer y sigamos profundizando la revolución. De eso se trata. Lo que pasa es que estamos en un momento complejo en América Latina, esto no nos podemos engañar. Todo lo que haga cualquier gobierno progresista, de los pocos que nos quedan, porque evidentemente han caído muchos y han volteado a otros, todo lo que hagan para ellos no alcanza. Ellos lo que quieren, en el caso de Venezuela, es el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro para apoderarse de la perla de la corona. PDVSA, el petróleo, el gas, todo. Todo lo que tiene Venezuela y que tan bien ha repartido en el continente no se lo ha guardado para sí mismo. Este es el producto de la idea de Hugo Chávez, de ayudar al continente latinoamericano, incluso ayudar a los Estados Unidos, porque en los barrios más humildes de Estados Unidos también han recibido ayuda de Venezuela. Bueno, todo eso a Estados Unidos no le gusta y mucho menos a los perritos falderos de los Estados Unidos. Cambiamos de escenario, vamos a Brasil, el expresidente Lula da Silva y candidato para las próximas elecciones presidenciales de octubre, y según todas las encuestas el favorito, ha recibido un varapalo judicial importante. ¿Qué lectura haces de todo esto? Bueno, esto es crónica de un varapalo anunciado. Está claro que Lula les molesta, Lula es el candidato del pueblo, no me cabe la menor duda. Es uno de los pocos expresidentes que tiene, antes de presentarse, ya un carisma propio y además una intención de voto alta. Y evidentemente, más allá de que en los Estados Unidos haya impuesto a Temer un títere de su política y que Temer esté en el más bajo nivel de popularidad, más bajo no se puede, creo que Kuczynki y él compiten para ver quién está en el subsuelo de la popularidad. Sin embargo, le tuvieron que inventar a Lula lo que no podían ya de ninguna manera sacarle ningún tipo de corrupción, ni fondos reservados. Le sacaron la compra de un departamento en Guarujá, donde aparentemente esto sería una coima del proceso Lava Jato. Un proceso que abarca a muchos corruptos y entre ellos a muchos de los que lo están acusando a Lula. Acá hay un tema. El pueblo brasileño que se ha movilizado todos estos días en apoyo a Lula, está dispuesto a seguir esta pelea hasta las últimas consecuencias. Yo a Pedro Stedile me decía, el referente del MST de Brasil, de Movimiento Sin Tierra, con Lula en la cárcel o con Lula en la calle, nuestro candidato es Lula. Y vamos para adelante con eso. Y si hay que estar en la calle todos los días, vamos a hacerlo. Yo creo que es una pulseada difícil, pero es verdad que no hay plan B aquí. Aquí no hay retorno. Hay que tratar de empujar a Temer y a la política que está hambreando al Brasil, cargando de despedidos, cargando de leyes que van en contra de todos los trabajadores y trabajadoras. Y la única carta para jugar es Lula, en ese sentido. ¿Y Argentina? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Argentina? ¿Cómo es la situación política social en tu país? Se parecen, ¿verdad? Argentina y Brasil. La política de Macri y la política de Temer son políticas neoliberales duras. Macri en dos años ha hecho un proceso de involución en el país tan grande que hace acordar al año 2001, a los años 90, a lo peor del gobierno de Carlos Menem, incluso a lo peor del gobierno de la dictadura militar. O sea, combina todo Macri. gobierna fuerza de decretos de urgencia, ha impuesto una ley jubilatoria realmente retrógrada, idéntica a la brasileña y muy parecida a la que aplica Rajoy en España. Y en ese sentido hemos tenido y estamos teniendo grandes movilizaciones populares. Si hay algo que en Argentina no ha cesado en la lucha callejera, o sea, la gente está en la calle, está dando respuestas a todo, a miles de despidos, estamos hablando de casi 500.000 despidos, está dando respuesta a la inflación, una inflación galopante, no alcanza el sueldo de los que tienen trabajo, tienen la suerte de tener trabajo, hasta el día 10 ya se termina ese sueldo y está dando respuesta también a la represión. Hay represión, como en las peores épocas, desaparecidos, el caso de Santiago Maldonado, el caso de Rafael Nahuel, compañero Mapuche. Hay una persecución al pueblo Mapuche, hay una criminalización a los pueblos originarios y hay una criminalización a todos los que luchan. Hay cientos de trabajadores y trabajadoras judicializados, pero bueno, mientras haya lucha, mientras haya resistencia, no podemos decir que las cosas están perdidas. Macri va a seguir seguramente con esta política porque cumple con lo que Washington le ordena y además es una de las figuras que pivotea la alianza latinoamericana de enfrentamiento a los gobiernos progresistas, pero no le va a resultar sencillo porque incluso algunos aliados de ellos, de esa derecha, ya se están dando cuenta de que se están superando todos los límites. Por ejemplo, uno de los casos gravísimos es dejar libertad a los genocidas, a Echecolats, uno de los grandes genocidas de la dictadura. Bueno, ahora están con prisión domiciliaria, que es un paso ya dado para que después estén en la calle. En Argentina se ha ganado una batalla siempre, la batalla de los derechos humanos, y esto no se lo va a dejar pasar a Macri. Ha habido escraches muy grandes en estos días. Y bueno, vuelvo a decirte, mientras haya lucha hay esperanza. El 19 de abril se conocerá quién es el nuevo presidente o presidenta de Cuba, después de las elecciones generales del 11 de marzo. Raúl Castro finalmente cumpliendo su palabra de no estar más de dos mandatos en el Ejecutivo de La Habana. ¿Cómo ves la situación? Pues yo a Cuba la veo bien. Ha estado hace muy poco en el marco de lo que estamos hablando en América Latina. Es uno de los mejores países junto con Bolivia y Venezuela, a pesar de Venezuela, todas estas luchas internas que se están dando, pero son los tres países que están mejor parados. Cuba siempre ha sido un referente para nosotros y nosotras, y yo creo que si hay algo que realmente se ha organizado bien es la transición. Es una transición ordenada. Fidel dio un paso al costado en su momento para dejar que Raúl siga en el gobierno. Fidel seguía teniendo influencia. Fidel hasta decidió cuándo se moría. Es tan grande ese hombre que hasta decidió cuándo tenía que partir, pero dejó un legado, vaya un legado importante. Y Raúl ha hecho prácticamente lo mismo en el sentido de que ha cumplido con lo que él ha prometido y ahora vendrá quien venga. No es una improvisación. Esto es lo importante. No es al estilo de lo que estamos acostumbrados en el continente, que de pronto sacan un candidato de la caja de Pandora y lo ponen ahí y nadie lo conoce. El pueblo cubano, los nombres que están mencionando en estos días, que pueda reemplazar a Raúl, el pueblo cubano los conoce, son hombres de la militancia, son hombres luchadores o mujeres luchadoras, porque todavía no se ha decidido quién va a ser. Pero en ese sentido yo tengo plena seguridad de que el proceso revolucionario no se detiene. No se detuvo cuando cayó la Unión Soviética y todos se avisaban de que esto se venía abajo. No se detuvo en los peores momentos del bloqueo, bloqueo que continúa y Cuba va venciendo a ese bloqueo todos los días. Y no se va a detener ahora porque es realmente un cambio bien planificado y para bien de la revolución. Además lo ha dicho Raúl en los últimos discursos, acá lo que no se pone en tela de juicio es el socialismo. Y esta revolución sigue construyendo socialismo a pesar de los pesares. Carlos, finalmente, ¿cómo está la salud de Resumen Latinoamericano? ¿Cuáles son los proyectos informativos y las líneas de trabajo, los formatos en los que estáis trabajando ahora? Bueno, la salud de Resumen Latinoamericano no es la salud de su director, que se ha roto una mano recientemente. Pero no, el Resumen Latinoamericano está, por supuesto, atravesando esta dificultad de hacer comunicación alternativa en momentos muy difíciles. Pero, como decíamos con Rodolfo Walsh, cuando estábamos en ancla, son los momentos que se prueban quiénes están y quiénes no están. Y en ese sentido, bueno, ¿qué te voy a contar a vos? Vos estás en lo mismo. Nosotros estamos con las ediciones de siempre, ahora incorporamos dos ediciones más, estamos con Argentina, Venezuela, Cuba, incorporamos ahora Perú y Estados Unidos, en inglés. Estamos con el programa de televisión, estamos con el programa radial que está saliendo por 120 radios latinoamericanas y algunas europeas, acá en Euskal Herria, en varias radios. Y estamos con un portal web que está dividido en dos, un portal web para Latinoamérica y un portal web en Latinoamérica y el mundo y un portal web exclusivo para Medio Oriente. Sufrimos un golpe fuerte el primero de enero del año pasado, porque nos robaron todos los equipos, no un robo casual, sino un robo planificado también. Nos robaron los archivos, nos persiguen bastante con el tema de lo que decimos sobre Argentina y sobre Medio Oriente en especial, pero estamos en pie y esto es importante. Y en Argentina, por ejemplo hoy, tener medios de comunicación alternativos es realmente un logro, porque Macri, así como en otros países y acá mismo con todas las censuras que hay y los periodistas detenidos que hay, un saludo a Boro muy especial y también a Pablo Hassel, otro saludo muy especial. en el sentido de que por decir cosas o por cantar cosas vas a la cárcel. Bueno, en la Argentina los periodistas también estamos perseguidos, pero damos batalla y en ese sentido agradecemos los espacios que nos dan para contar nuestras cosas y difundir lo que está pasando en el mundo. Bueno, pues damos las gracias a Carlos Saznárez, director de resumen latinoamericano, ese medio amigo y hermano de Cuba Información y muchísima suerte en su andadura. Gracias a ustedes.